No sé por qué se lo ha dicho, ninguno de los del comité tienen afán de protagonismo. Nuestra única intención en el comité es que se logre la planta de oxígeno aquí en el distrito y estamos en eso. Creo que perder el tiempo en que me dijo o no me dijo que está de más. Vuelvo a repetir, que el señor parece que está desfasado, que solamente se actualice, nada más. Y bueno, es opinión, es opinión de él. Estamos en libertad, él puede opinar lo que quiera, pero nosotros estamos dedicados a completar el dinero para que la planta de oxígeno sea de realidad. El día que ustedes van a ver aquí la planta de oxígeno, creo que la verdad cae por su propio peso. Bueno, buenos días con todos. A la persona, al periodista, quizás como no es de nuestra localidad, no ha tenido contacto con el comité de su sitio. Yo les hago recordar que si bien es cierto, nosotros somos el comité, no somos el grupito como ayer nos tildaron. Somos un comité que se ha formado en diferentes distritos. Cada comité es responsable de vertir la información correspondiente a sus medios de prensa. Quizás el señor no le ha llegado esa información, pero nosotros desde un inicio hemos sido transparentes desde el momento que hemos aperturado la cuenta. Desde el momento que hemos aperturado la cuenta, nosotros hemos mostrado esa transparencia, porque como todos ustedes lo saben, la cuenta es mancomunada. No se puede manejar por el aplicativo y las únicas gestiones se pueden hacer directamente en ventanilla. No nos hemos apropiado de ningún dinero, porque todo el dinero ha ido directamente de cuenta a cuenta. Quizás para todos los profesionales, los periodistas, reporteros que deseen y no tengan la información, quizás no se les ha hecho llegar, pueden contactarme. Mi número es el 95 93 73 959 para que yo, gustosa de mandarle la información que ha sido expuesta el día lunes en la conferencia de prensa que hubo en ASCOPE. Ahí se ha mostrado el informe económico de cada una de las teletones, el dinero que ha aportado cada municipalidad, el monto consolidado por distrito con porcentajes, los gastos que hemos hecho para que se pueda construir nosotros, no solo es el costo de la planta de oxígeno, porque también tiene un costo de instalación. Y el costo de instalación es el haber hecho la estructura, la estructura de la losa, la estructura metálica para poder proteger esta planta, los servicios higiénicos, el sistema de electrificación y algunos gastos. Recalcarles, cuando ustedes puedan ver, porque nosotros estamos dispuestos a mostrar. Claro, a Dios gracias, como siempre lo hemos dicho, nosotros estamos avalados por la iglesia católica, en este caso es la arquidiócesis de Trujillo quien es nuestro aval. Y por la experiencia que tiene y que ha contado con instalar diversas plantas de oxígeno, tanto en Otusco, en Trujillo, en Chepén, en diversos sitios, Virú, entonces nosotros contamos con ese respaldo. Quizás estamos siendo irresponsables con el tiempo, pero hay una conversación. No está en peligro. No estamos, de hecho que no está en peligro, nosotros hemos pagado más del 50% solo con el dinero de nuestra población, no solo estamos esperando, hemos pedido ese plazo al ingeniero porque hay esa confianza. Él sabe que esta planta no es para beneficiarnos ninguno de nosotros, no es para un lucro-beneficio, sino todo lo contrario, brindar ayuda a las personas que estén padeciendo con esta enfermedad y necesiten de oxígeno. Nosotros seguimos siendo un comité autónomo, si bien es cierto somos el comité que ha dado la iniciativa, pero en todos los distritos hay un comité en el que nosotros siempre tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos informando, mandamos los avances de la obra, cómo está la situación, ellos son nuestros medios. Si bien es cierto nosotros circulamos los documentos, pero son nuestros hermanos de los diversos comités, si tenemos que ir a dejar un documento a la municipalidad, por ejemplo, de Chocope, son ellos quienes ingresan por mesa de parte. Igual el comité de Rasuri, las veces que hemos tenido que manejar algún tipo de documentación porque tenemos que trabajar en equipo. Si bien es cierto, quizás somos nosotros los que nos estamos moviendo más justamente porque estamos aquí dentro de Cartabio y es aquí donde está la planta, por distancia, por tiempo, quizás también por ahorrar algunos gastos, nosotros estamos involucrándonos. También es bueno, yo quiero recalcar eso, que ninguno de nosotros está viendo beneficiado y creo que ustedes lo saben, están los informes donde ustedes pueden revisar y en ningún momento ustedes van a ver algún gasto por movilidad para nosotros. Nosotros estamos cubriendo nuestros pasajes muchas veces con el apoyo de nuestra autoridad, personas que nos quieren colaborar con la movilidad y mucho más ha sido de nuestro propio peculio.